Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Pérez Larramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con el doctor Marcelo Villar, bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias. Lamentablemente tenemos que hablar de un tema que no es lindo, se fracturó Rodrigo Rodríguez en el partido anterior y es una lesión que yo creo que afecta bastante. Sí, lo que tuvo Rodrigo fue una fractura cerrada de pierna, que ya fue operada el mismo día que se fracturó, el sábado a la tarde. Y bueno, se le puso un clavo endomedular por dentro de la tibia, tuvo una buena evolución y hoy ya está siendo dado de alta, 48 horas después de la cirugía. ¿Este tipo de intervenciones no le conlleva ningún problema de futuro? No, a ver, es una lesión ósea y tiene una cirugía, una osteosíntesis y se le colocó. La idea es que le va a llevar un tiempo de recuperación que va a ser entre 5 y 6 meses aproximadamente y después va a poder jugar seguramente, no va a tener ningún tipo de problema. Bueno, entonces podemos concluir que la operación fue un éxito. Sí, sí, no tuvo inconvenientes, en los tiempos duró lo que dura aproximadamente ese tipo de cirugía, no tuvimos ningún contratiempo. Este tipo de lesiones, digo, tienen dos contingentes, ¿no? Uno físico, como el de la fractura, y el psicológico, también, ¿no? Sí, en la parte física, ya lo vimos, estaba bien, estaba sin dolor, no se va a recuperar, no va a tener problema, aparte es un paciente sano, que se cuida, es un buen enseñante profesional, no vamos a tener problema. El tema psicológico lo vamos llevando, o sea, siempre para él que vive esto es un bajón, pero bueno, no va a tener problema para recuperarse. Bueno, nos quedamos con esto último y le damos las gracias por haber estado con nosotros, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer.